Estamos con 53, buenísimo. Bueno, buen día a todos. Nuevamente estamos en otro Ateneo de la saga Lo bueno, lo malo y lo feo. En este caso, la presentación va a estar a cargo de Martín de Santibáñez. Martín de Santibáñez, cirujano, staff del servicio de cirugía y también de la unidad de trasplante de hígado. Él fue residente nuestro, jefe de residentes, y en el año 2010 y 2012 se fue a formar en patología y cirugía de patovilio pancreática en Heidelberg, Alemania, con un monstruo. Ya vamos a decir quién es el monstruo, lo va a decir él. Y básicamente esto tiene que ver con algo que en el servicio vemos de muy buena manera, que todo aquel que quiera incorporarse en el servicio traiga cosas nuevas y haga una formación en el exterior. Y yo creo que un poco en este momento, creo que a uno le cambia la cabeza y el chip estar afuera, formarse un tiempo. Muchas veces no hace falta operar, con mirar uno ayuda mucho, pero sobre todo aprende muchas cosas más allá de la cirugía. Y eso a uno le permite, por un lado, comparar lo que tiene y valorar lo bueno, lo malo y lo feo que tiene en su lugar y la experiencia. Así que con mucho gusto Martín te vamos a escuchar y después en la medida que vengan las preguntas te las haremos al final. Así que muchas gracias por haber preparado el Ateneo. Voy a subir el volumen. Bueno, muchas gracias Juan por la presentación. Los saludo a todos los que están del otro lado desde temprano para escucharme, escuchar por ahí el mensaje que tengo para llevarles. Es un mensaje principalmente de estímulo y de reflexión también. La verdad que haber preparado este Ateneo ha sido un desafío muy lindo y espero poder transmitir muchas de las cosas, vivencias que me han transmitido muchos médicos que también han tenido o han vivido situaciones similares en una parte de su vida. Está lleno de recuerdos también, con fotos que espero les guste. Bueno, para empezar, lo que me motivó en realidad a preparar el tema, el ciclo era lo bueno, lo malo y lo feo, en realidad empezó como el tema de los casos y como yo era el cuarto de mi sector, no quería redundar en el tema. Y inspirado, hace unos meses atrás, con Fanny y con Esteban González, iniciamos y con todo el equipo de la residencia en esta etapa COVID, hicimos una ronda de encuestas a los médicos que tenemos en formación en el servicio de cirugía y llamativamente casi un tercio de los mismos, de más de 60 personas evaluadas, pensaba emigrar del país en los próximos dos años. Y cuando preguntamos si, bueno, por ahí el caso de la pandemia era lo que los había estimulado, la verdad era que no, que era una decisión casi en el 70% que la tenían tomada antes de que sucediera todo lo que nos ha pasado. Por eso mismo, bueno, es que me propuse por ahí transmitir la experiencia de lo que es el servicio, de lo que han sido jefes de residentes, de lo que ha sido también parte de mi experiencia, y focalizarme en esto, lo bueno, lo malo, lo feo, todo lo lindo que pueda tener también una experiencia de estas características. Para empezar, hace unos 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie de Homo sapiens formaron estructuras complejas que las conocemos hoy en día como culturas. El desarrollo de estas culturas humanas es lo que conocemos como historia. El hombre existe mucho antes de que hubiera historia. Animales muy parecidos a los humanos modernos aparecieron por primera vez hace 2.5 millones de años. Pero durante innumerables generaciones no destacaron en realidad de la mirada del resto de la naturaleza. Y durante este proceso de evolución coexistieron en estos distintos eslabones evolutivos que podemos apreciar en la figura que estamos viendo y es la típica imagen de esos eslabones de lo que es la evolución. Muchas de estas especies humanas compartieron vivencias muy parecidas a las nuestras. Amaban, odiaban, reían y también formaban vínculos estrechos con sus personas más allegadas, digamos, con otras de las que coexistían. Gran parte del proceso evolutivo giró en temas que vamos a tratar directa o indirectamente a través de la sociabilización y la transferencia de conocimiento. Que nos permitió evolucionar, relacionarnos y llegar a ser hoy en día casi amos y señores del mundo hasta no sé cuándo por todo esto con la situación que estamos viviendo ahora, por este llamado de atención. Pero lo cierto es que cuando nos preguntamos cómo los sapiens conquistaron el mundo surgen un montón de otras preguntas que son realmente muy interesantes y que cada uno creo que es motivo para una tesis casi. ¿Qué hicimos para empujar a otras especies al olvido? ¿Cuál fue el secreto de nuestro éxito? ¿Por qué ni siquiera los nerds, tal que eran casi nuestros primos hermanos, llegaron a sobrevivir, que eran mucho más fuertes, ágiles que nosotros? ¿Cómo tan rápidamente en estos 70.000 años llegamos a establecernos en hábitats tan distintos y tan diversos y tan lejanos también? La verdad que es una situación que muchas veces es difícil de explicar y da para cosas que, bueno, en toda esta búsqueda me incluí en estos temas que son realmente muy apasionantes, que no los quiero tratar así tan efímeramente porque hay gente que se dedica específicamente a esto, pero Homo sapiens surge en la parte de África y ingresa a Eurasia desplazando a nuestros cercanos directos que eran Homo erectus y Homo nardentalis. Y para esto hay dos teorías, básicamente para explicar este desplazamiento. Una es el entrecruzamiento porque eran similares especies y nos relacionamos, obviamente, desde el punto de vista sexual y también social. Pero también está una teoría que habla de la sustitución donde Homo sapiens por ahí ejerció su poder de manera genocida o también una falta de interés sexual. Pero de esa manera, digamos, nos empezamos a expandir en el mundo. Ahora, ¿qué nos define o qué define a nuestra especie como única dentro del clano minio? Son cinco características que son muy importantes. Las capacidades de simbolismo, la competencia tecnológica, el desarrollo cognitivo y lo que los neurobiólogos y antropólogos sobresaltan por sobre todo es la capacidad que tenemos de establecer redes sociales, de trabajar cooperativamente y flexiblemente. Y muchas veces logramos esto a través del lenguaje. Y mi interés ahora es por ahí empezar de a poquito meternos en el tema que más nos compete sobre estas dos cosas. Lo que es, por ahí, el trabajo cooperativo. En la naturaleza está llena de ejemplos de trabajo cooperativo. Desde los insectos, donde podemos ver trabajos cooperativos a grandes escalas, las abejas, las hormigas, las termitas. Pero la característica que tienen es que no existe flexibilidad en sus estratos sociales. Si tienen una amenaza, de la noche a la mañana no pueden modificar o no pueden cambiar esa estructura social. Y obviamente nadie se imagina un genocidio, un atentado contra la reina y un establecimiento de un sistema comunista de las obreras dentro de una colmena. Ahora, vayamos a ejemplos por ahí más relacionados a lo nuestro, que son mamíferos. Lobos, chimpancés o elefantes. Son también ejemplos claros de trabajo cooperativo y flexible. Pero su característica principal es que en ese trabajo de grupo necesitan de tener cierto grado de intimidad. Y cuando se enfrentan con grupos distintos a los que son de ellos, surgen siempre hostilidades. Estos trabajos grupales de muchos mamíferos se pueden dar en grandes escalas, de 50 a 100 miembros de un mismo grupo. Y por ejemplo, si cualquiera de nosotros nos pusiese hoy en día y nos soltaran en una isla desierta con un chimpancé, obviamente el chimpancé tiene muchísimas más chances de sobrevivir a largo tiempo. Ahora, si ponemos mil chimpancés y mil homo sapiens como nosotros, lo más probable es que nosotros, independientemente de que nos conozcamos o no, por ahí vamos a actuar cooperativamente y con una cierta flexibilidad. Por eso somos el único animal, obviamente hasta donde sabemos, que en la historia de este planeta ha logrado cooperar flexiblemente, agrupada en grandes grupos. Ahora vayamos al tema del lenguaje, también que nos ayuda a esta forma de sociabilizar y transmitir conocimientos y en cierta medida evolucionar de chicos hasta lo que uno va ganando a medida que van pasando los años. Volvemos al ejemplo de algunos simios que con expresiones similares a las nuestras pueden tener un lenguaje, obviamente el lenguaje está muy desarrollado también en otros mamíferos, como las ballenas, los delfines, sistemas de lenguaje muy complejos, pero también, por ejemplo, un chimpancé con una forma de sonido puede estar alertando si lo que lo estás echando es un león o si lo que lo estás echando es una hiena o dónde está la comida, a través de esas formas de expresión. ¿Qué nos diferenció principalmente nuestra variante de lenguaje a Homo sapiens a lo largo del tiempo? Muchos se van a reír, pero nuestro lenguaje evolucionó en la variante del chismorreo y es lo que fue clave para nuestra supervivencia y la reproducción. Y obviamente el chismorreo no solamente se entiende por, bueno, dentro de una tribu, saber quién es el más fuerte, quién era el más apuesto, quién se acostaba con quién, sino también por ahí cuando estaban los, en la época donde éramos cazadores-recolectores y estábamos buscando comida, digamos, el grupo de exploradores llegaba a la caverna típica donde por ahí estaba el resto de la tribu y era capaz de decirle, mirá, en la costa este del río vi una tropilla de gaceras, por ahí si a tal hora nos ubicamos en la margen opuesta, podemos acecharlas y conseguir la captura de esa presa que estábamos buscando. De manera que en este proceso de casi que duró 70.000 años, lo que fue la revolución cognitiva de Homo Sapien, pudimos transmitir también mucha información de cosas también que no existían absolutamente y, digamos, generar o construir leyendas, mitos, dioses y religiones que le dieron cierto grado de equilibrio y estabilidad a todo lo que puede ser algo mucho más masivo, digamos, muchas veces de las religiones han surgido principios éticos y morales. Pero también pensamientos relacionados a esto de cosas completamente abstractas y no simplemente como un chimpancé alertar con un aullido si lo que los echa es un león o un tigre, sino también decir por ahí estos conceptos más profundos. El león es el espíritu guardián de nuestra tribu. Posterior a la revolución cognitiva vino esta revolución agrícola que es la de los últimos 12.000 años y es la que, digamos, nos hizo como expandirnos y masivos, digamos, a lo largo de todos los territorios porque permitió alimentar a cada vez mayor cantidad de gente y pasamos de ser esto que les mencionaba hace un rato, de cazadores y recolectores a cultivar la tierra y por ahí ser un poco más, si se quiere, haraganes y perezosos a la hora de la subsistencia. Y el último tema es la revolución científica también que la voy a tocar, que es una revolución que es la que se dio hace más o menos 500 años atrás. Lo interesante es que cuando vemos en este tan corto periodo cómo Homo Sapiens se ha establecido, cómo ha sociabilizado, cómo ha transferido conocimientos, básicamente es por esta forma de interrelación. Digamos, uno aprendía de otros grupos desde cómo preservar la carne hasta, digamos, cualquier tipo o cualquier conducta que adquirió Homo Sapiens en ese tiempo, sociabilizando y relacionándonos con los demás es lo que nos permitió ese gran avance. Y es realmente esta forma de intercambio cultural una situación que realmente está implícita en nuestra condición humana. Esto es algo muy interesante, no sé si los conocen, son las encuestas Gallup, son encuestas que se hacen ya hace más de 40 años y cortan distintas facetas de los seres humanos, desde nuestras creencias religiosas a lo que fuera. Y cuando se pregunta acerca de las teorías de la revolución si ven esas curvas al 2019, casi el 40% de las personas sigue creyendo que existimos a imagen y semejanza de Dios desde el momento de las sagradas escrituras. Digamos, como que no hay una forma de revisionismo realmente de toda la parte científica previa a lo que somos hoy en día o fuera del foco religioso. Solamente un 20% de las personas en general creen en la teoría evolutiva en donde no hay un orden realmente establecido por Dios o por una religión. Ahora hagamos este ejercicio con esta hermosa frase que hoy creo que quien no quisiera viajar. Viajar enriquece el alma. O sea, viajar y conocer nuevas culturas, relacionarse con otras personas, salir de nuestra situación de rutina sea por un viaje laboral, sea un viaje a corta distancia, una provincia, a donde fuera, es una situación que realmente siempre tenemos, si uno se pone a pensar, siempre uno vuelve con algún tipo de anécdota o alguna situación que le tocó vivir, por eso mismo que le estoy comentando, saliendo de la rutina y más aún si uno por ahí tiene una experiencia mucho más exótica donde por ahí recibe y capta todo muy sensitivamente a través de gustos o de paisajes, sonidos, uno después como que puede tener a lo largo de su vida esos pequeños de Yagú que lo transportan a esas situaciones y que están en parte relacionadas con esto de lo que es o lo que puede ser el intercambio cultural. Las tasas de migración en el mundo son más o menos estables en las últimas dos o tres décadas básicamente porque no tenemos grandes conflictos digamos bélicos sobre todo digamos desde la Segunda Guerra Mundial básicamente y está en el orden del 3% son más o menos 250 millones de habitantes en el mundo que viven en un lugar distinto del que nacieron. Obviamente la migración forma una parte integral de nuestro proceso de desarrollo muy importante. Ahora vayamos a este tema de lo que es la revolución científica esta revolución que empezó hace 500 años y que podemos decir que antes de que se produzca todas las culturas humanas estaban convencidas de que tenían las respuestas a las preguntas más importantes de la humanidad a través de la religión de las escrituras llámenle Nuevo Testamento Antiguo Testamento Corán Indi lo que fuera realmente no había grandes incentivos para buscar nuevos conocimientos digamos y nos remontamos a la Edad Media y cualquier campesino de la Edad Media que por ahí estaba en su casita y bajaba a buscar una botella en un tonel de vino y veía una tela de araña y volvía quien era la persona referente era el sacerdote y le preguntaba ¿por qué aparecen las telas de araña? ¿quién las construye? Obviamente que por ahí sabía pero generalmente el sacerdote lo que no estaba en esas sagradas escrituras no sé era siempre el orden divino nadie se preguntaba realmente se hacía grandes preguntas respecto a cuestiones más de aspecto científico obviamente filosóficamente el hombre tuvo un gran desarrollo la esencia de la revolución científica es el descubrimiento de la ignorancia ante los ojos de la ciencia y esto es una situación que realmente al hombre pum le puso todo patas para arriba a lo largo de la mayor parte de la historia de la educación las matemáticas prácticamente fueron siempre un campo esotérico y vemos que después cuando empezaron a inmiscuirse en lo que fue toda la situación de esta revolución científica meterse en la química en la biología tuvimos los principales avances durante una gran parte de la historia de esta educación las personas estudiaban lógica gramática todo lo que estaba directamente relacionado en realidad con la retórica y obviamente la teología era la cúspide de absolutamente todo esta es una frase realmente digamos muy paradigmática con todo esto que les quiero mencionar y que resume realmente esto es de Francis Bacon el científico no el pintor y lo que dice básicamente es que el conocimiento realmente genera poder o sea con el conocimiento el hombre en estos 500 años ha podido en gran medida sobrellevar las tres principales penurias digamos que nos han azotado en gran parte de las pestes aunque hoy en día es algo que vuelve a resurgir pero durante mucho tiempo digamos hasta que no aparecieron los antibióticos u otras cuestiones que fueron a través de los desarrollos científicos las personas se murían hasta de infecciones de una apendicitis digamos de cosas que eran realmente muy muy banales y que no nos imaginamos hoy en día que eso pudo haber sucedido la economía global a través de la revolución científica se transformó de una economía basada en lo material a una economía basada en el conocimiento y hoy en día realmente esto lo vemos así porque las disputas territoriales por recursos naturales digamos cada vez están desapareciendo yo no no descarto obviamente que en 100 años esto vuelva a resurgir o en menos tiempo pero si uno ve por ahí cuáles han sido los movimientos las principales potencias tomemos por ejemplo a China sin tirar una cebita digamos consigue avanzar en el mundo imponiendo obviamente sus reglas pero básicamente en función del conocimiento y de alianzas estratégicas China no fue a invadir Silicon Valley hizo lazos muy fuertes con Apple y Microsoft las principales corporaciones de la informática del mundo que son americanas y ha sacado provechos enormes de toda esta situación ahora Europa en esta parte de lo que ha sido la revolución científica obviamente tuvo el protagonismo y fue lo que le impulsó a desarrollar sus imperios coloniales porque con esta revolución se desarrollaron también nuevos armamentos nuevas formas de llegar al resto del mundo y paralelamente en esta circunstancia surge y nacen las universidades como un lugar para formar gente formar conocimiento y obviamente adquirir poder y esto es una situación que sigue siendo así obviamente con el tiempo la universidad pasó a ser realmente un espacio multicultural en el mundo y si analizamos hoy en día por ejemplo la calidad de los rankings universitarios hasta el 2020 muchos de los parámetros que se tienen en cuenta están en relación por ahí a la cantidad de profesores o alumnos de sus claustros internacionales y de esa manera básicamente es donde mayor puntaje obtienen si tomamos las 10 principales mejores universidades del mundo el 35% de las carreras de grado y el 60% de las carreras de posgrado incluyen a estudiantes internacionales en sus programas entonces esto es algo importante y forma también parte de esta evolución dinámica que tiene la universidad y de forma de alianza estratégica también que están formando hoy en día las universidades ahora vamos a pasar por ahí algo más de nuestro círculo un poco más íntimo algo más histórico él es Francisco Lojúdice para los más jóvenes nuestro servicio lleva su nombre él fue cirujano de nuestro servicio y director del hospital y fue creador y fundador de la residencia en 1962 la primera residencia médica en un hospital privado y la primera residencia fue de cirugía general con Enrique Beberazzi de jefe de residentes y Jorge y Enrique Sibori y Fernando Bonadeo como los primeros residentes del hospital pero por ahí para ser un poco bien contundente en lo que fue la experiencia que le inspiró a Francisco a fundar la residencia me gustaría por ahí leerles un pasaje de un libro que él escribió es este libro está en el museo si alguno lo quiere yo lo tenía personalmente porque me lo prestó mi viejo que se lo había regalado y bueno en parte la verdad que cuando leí este relato que les voy a leer ahora me sentí muy identificado en un montón de cosas y que son hoy en día muy actuales a pesar de que fueron en 1945 espero no aburrirlos pero es un relato simpático el capítulo se llama El profesor José Arce al comenzar el año 45 en el hospital se trabajaba intensamente yo era ayudante de anatomía topográfica y técnica quirúrgica al mismo tiempo pero había decidido completar mi carrera con una residencia en los Estados Unidos me puse al habla con el profesor Atilio Costa para comunicarle mis inquietudes le escribiré una carta al doctor Arce me respondió con su característica amabilidad en estos momentos es el embajador argentino ante las Naciones Unidas en Nueva York le solicitaré que se interese en ubicarnos en algún servicio quirúrgico de excelencia al día siguiente le di la noticia a Borla Borla nuestra aula se llama Borla ¿te vas nomás a Nueva York? sí doctor ya lo tengo decidido si es así me parece bien pero no te quedes más de un año o a lo sumo dos porque si no a tu regreso te será difícil reinsertarte en el servicio tu puesto será ocupado no me importa doctor quiero seguir progresando ¿qué pasa? ¿aquí ya lo aprendiste todo? no doctor pero en Buenos Aires me disperso demasiado entre el hospital la facultad los trabajos prácticos y las visitas a domicilio lo que me resta tiempo para dedicarme de lleno a la cirugía quiero concentrarme en un servicio quirúrgico durante un par de años y adquirir los conocimientos que aquí me llevaría 10 años en la filatada tenés razón pero trata de controlar tu ansiedad que siempre te impulsa a apresurarte la experiencia y la excelencia médica solo se adquieren con los años es igual que con los vinos solo el tiempo les otorga su aneguidad no pretendas ganarle espacio a la vida mi padre me dio su aprobación con entusiasmo y me prometió 1000 dólares toda una fortuna comparada con el precio de un auto Ford que costaba 1300 dólares mamá expuso los reparos de siempre ¿te vas a ir solo a esta ciudad tan peligrosa como dicen que es Nueva York? ah no vieja me acompañarán papá y vos misma para cuidarme como cuando era pequeño ¿verdad papá? nos pusimos a reír los tres para mí siempre serás el nene y acompañó la sonrisa con un par de lágrimas todo estaba dispuesto y se lo fui a comunicar a mi jefe de cirugía el doctor Giordano sin imaginarme la sorpresa que me esperaba yo te consigo el pasaje de ida y vuelta como médico de abordo de un barco de carga y además te pagarán 200 dólares a la día y otro tanto al regreso para comenzar mi situación financiera estaba arreglada el resto lo obtendría con mi trabajo como residente zarpamos el 20 de julio de 1946 en el barco de carga Río Colorado y el viaje fue más un agradable crucero que un verdadero trabajo 45 días después entrábamos en el puerto del puerto de Nueva York habíamos hecho escalas de una semana en La Habana tres días en Norfolk y dos en Boston el barco atracó a las 8 de la noche y por la mañana bien temprano bajaba por la escalerilla con dos pesadas valijas empecé a caminar calles afuera del muelle con 1200 dólares bien apretados en el bolsillo muchas ilusiones y sin saber una palabra de inglés habría andado unos 200 metros cuando tropecé con un policía que por su rostro me pareció italiano en efecto era hijo de calabrese si logramos entendernos medio en dialecto y algo en italiano me indicó que pocos metros más adelante encontraría un hotelito discreto y barato y 5 minutos más tarde estaba instalado en un pequeño cuarto limpio y pasable pero lo que más me gustó fue el precio 3 dólares por día se habían hecho a las 10 de la mañana hice contacto telefónico con el doctor Arce a través de su secretaria que me citó para las 2 de esa misma tarde en su despacho en el Pagestate a las 2 menos cuarto estaba mirando tan emocionado el alucinante espectáculo que ofrecía en Nueva York desde el piso 42 que no percibí el acercarse de un hombre alto morocho de rasgos bien marcados con lentes tipo Quevedo era el doctor Arce su presencia imponente irradiaba respeto pero su abierta sonrisa nos acercó de inmediato lo estaba esperando desde hace días me dijo ¿cómo está don Atilio Costa? de acuerdo con su pedido lo ubiqué como residente de primer año en el New York Hospital cuyo jefe de cirugía es el profesor Andrus quise agradecerle pero el doctor Arce continuó con más noticias para mí también hablé con el doctor Pac jefe del Memorial Hospital calle de por medio con el New York es amigo mío y lo recibirá cuando usted quiera además lo contacté con el doctor Ransky jefe de cirugía del Denox Hill Hospital en una palabra estará en contacto con los tres más grandes cirujanos de Nueva York era mucho más de lo que yo había esperado pero faltaba algo todavía ahora soy yo el que necesita un favor acabo de volver de Buenos Aires después de un etage de tres años aquí el doctor Cousero del Hospital Fernández fue mi ayudante en el New York Hospital donde una o dos veces por semana por pedido de mis colegas neoyorquinos realizo alguna intervención quirúrgica tratando de aunar la carrera diplomática con la medicina y tanto como para no perder la mano ni la costumbre si le interesa podría ser mi ayudante en esas circunstancias por favor doctor para mí sería un honor pero creo que no le seré útil por inexperiencia ya veremos ahora vaya al New York Hospital lo estarán esperando ah me olvidaba le pagarán 50 dólares por semana más alojamiento y comida agregó al despedirse ya frente al ascensor mientras descendía repasé mentalmente esas tan solo siete horas transcurridas en Nueva York ya era residente del primer año ganaría 200 dólares mensuales más casi comida y sería el ayudante del maestro Arce ¿quién me aguantaría en Buenos Aires a mi regreso? mi buena estrella brillaba con toda su intensidad en el futuro inmediato bueno espero que les haya gustado la verdad que a mí en esta búsqueda para armar la presentación esta di con este testimonio que me pareció hermoso y la verdad que me sentí muy identificado con eso de a veces lo que sucede que cuando uno tiene voluntad y cuando uno tiene fuerza y se mete en un proyecto es como que las puertas solitas se van abriendo una tras de otra bueno los motivos de migración son múltiples desde causas políticas éticas religiosas bélicas desarrollo profesional ahora veamos cuál era la intención de nuestros médicos cuando hicimos esta esta medición la gran mayoría se quería ir por una mejor compensación económica por un mejor estilo de vida por un mayor desarrollo profesional ahora yo les voy a contar parte de mi experiencia sobre todo para transmitirle algo de lo que ha sido lo que es lo bueno lo malo y lo feo por ahí de irse mi experiencia surge ya de muy chico con todos ya la conocen parte de la historia la de mi viejo cuando se fue a Pittsburgh con mi mamá allí estuvimos desde el 81 al 83 la verdad que tengo un montón de fotos muy lindas de esas épocas también por haber sido por ser el primogénito en la mayoría estoy vestido con ese con ese mameluco y inmerso en la nieve por el frío y el mal clima que existe en Pittsburgh y tiempo después en el 84 pasamos a vivir a Miami y ahí en parte entiendo mi mi fanatismo por el verano y creo que también por la playa después de haber vivido tal vez esa 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 situación de pequeño después cuando era estudiante de medicina en el internado rotatorio la verdad que me quería ir afuera quería hacer una experiencia y estuve en Nebraska y en Stanford haciendo una rotación por trasplante por trauma por cirugía cardiovascular y por coloproctología que la verdad que fue realmente muy muy estimulante para mí por ahí muchos muchos de los recientes que tenemos que son del interior desde muy chicos se emancipan y ya se van a vivir a la capital y bueno en parte tienen una experiencia bastante parecida a lo que puede ser una experiencia de irse a vivir al interior no hace falta por ahí hacer eso para tener esas vivencias pero en mi caso fue eso de alejarme de vivir en un campus de conocer gente de todas partes del mundo y fue realmente muy gratificante después en la jefatura de residentes antes de comenzar en el 2008 tuve mi primer contacto con Jaiber y realmente fue un contacto digamos también muy intenso para mí por lo que representaba en ese momento y lo que representa Jaiber hoy en día tuve una gran experiencia quirúrgica desde el punto de vista quirúrgico y también una experiencia personal que fue muy importante al fin de ese año del 2008 Marcus Bukler que es el jefe de Jaiber vino al Congreso Argentino de Cirugía yo lo he ido a buscar porque bueno ya lo conocía de lo que había sido mi rotación y cuando lo llevaba de vuelta a Ezeiza él me dice Martín yo estaba además con Josefina con mi mujer y él estaba con su mujer y me dice la verdad que bueno cuando vos habías tenido tu rotación habías estado tan discuido en todo yo la verdad que te quiero ofrecer si vos querés venir a hacer una experiencia por hoy un poco más extensa en Jaiber yo te puedo conseguir una beca a través de la universidad y a través del gobierno alemán y bueno ahí fue con Jose que tomamos esa decisión inicialmente ella se iba a ir con un trabajo pero después esa opción de trabajo se cayó por la crisis que azotó a Europa entre el 2008 y el 2009 pero nos pusimos a estudiar alemán mientras yo sorteaba a las guardias de médico interno aquí en el hospital y en San Justo también la verdad que fueron seis meses bastante intensos éramos neófitos para la lengua y paralelamente había un chico que cuando recibíamos muchos rotantes de Alemania acá y yo le había contado que mi hubiera Jaiber pero bueno mi mujer queríamos tener un proyecto también en común de desarrollo profesional para ella también y me dijo mirá mi hermano vive acá está haciendo su MBA en Mannheim que es una ciudad que está a 15 minutos de Jaiber y es la mejor escuela de negocios de Alemania y una de las mejores escuelas de Europa así que ahí ya teníamos resuelto también el tema para José para que los dos contemos con esta gran opción el día que llegamos a Jaiber ese típico día eso no sé que algunos le llaman las reglas de Murphy es eso que fue el día más frío de los últimos 10 años había niebla había nieve era un día realmente espantoso estábamos transitoriamente justo en un hospital en un departamento en frente al hospital y no sé que había habido una catástrofe no paraban de llegar me acuerdo sirenas un ruido era tremendo y mientras esperábamos las llaves había un personaje ahí en la puerta de nuestro departamento que era como sacado de un cuento de Lovecraft o así de esos macabros o de Poe que lo pueden ver ahí en esa foto lo que tiene alrededor eran tres cuervos que les silbaba les hablaba y los cuervos iban moviéndose una cosa realmente desopilante tenía como un pelo largo y unas rastas y lo que ven ahí blanco es todo guano de los cuervos el tipo al ratito se subió a la bicicleta salió y llevaba dos cuervos aquí cual pacotillos y otro que le volaba al lado cuando subimos con José arriba al departamento José Pines entrería bien caudilla obviamente no me dijo una palabra pero con sus ojos pude identificar lo que me transmitía que era ¿a dónde me trajiste Martín? obviamente al día siguiente todo eso desapareció cuando uno realmente conoce Heidegger se da cuenta por qué los alemanes pusieron o desarrollaron su primera universidad ahí realmente es una ciudad mágica fue cuna de la filosofía contemporánea más trascendente Heidegger Hegel es un todo una ciudad medieval rodeada por montañas muy verde surcada por un río que la divide en dos el campus realmente es un campus muy moderno muy grande está el Instituto Nacional del Cáncer tiene 10 hospitales adentro realmente es una ciudad dentro de otra ciudad ahí empezamos a trabajar José había rendido los exámenes habíamos sacado también una beca una perdón ella había tenía una parte de la beca que había ganado a través del examen que había dado que es el GIMAT que es un examen internacional y habíamos sacado un crédito obviamente para pagar lo que era digamos esto esto de José ahora al ratito Marcus Bucler me llama al mes y medio de que ya estaba yo trabajando en cierta medida con algunas obligaciones y por otro lado que las veía de costado porque tenía una beca y me dice Martín la verdad que estamos muy contentos con tu desarrollo y queremos que te sumes en realidad como médico de planta del sector del servicio o del hospital en realidad porque es un hospital de cirugía solamente es tan grande como el hospital italiano solamente es un hospital de cirugía pero para eso tenés que rendir los exámenes de medicina así que era empezar otra vez me tocaba cirugía y medicina interna toda completa y después el gobierno alemán te sorté en otras en otras materias me tocó patología y farmacología y así rendí un examen oral luego de haber estudiado durante casi dos o tres meses me levantaba a las cuatro de la mañana estudiaba hasta las siete y media para poder después llevar mi jornada laboral y dar cuenta y crédito de lo que era mi beca en el mes de fines de abril me acuerdo que rendí el examen me había tocado sorteado a la universidad de Tübingen que estaba dos horas más o menos en tren un examen oral estuve casi cinco horas con todo un séquito de especialistas por suerte la foto es la de la vuelta habiendo aprobado el examen y bueno obviamente mis condiciones personales cambiaban completamente desde el punto de vista del contractual digamos con el contrato de la universidad y un montón de beneficios empecé a hacer guardias también de médico interno ahí pueden ver lo que eran los esquemas guardias de trasplante más o menos tenía un día un fin de semana libre al mes más o menos que teníamos todos realmente como les mencioné era la actividad en el hospital era bastante intensa ese día por ejemplo había ido ablacionar un hígado y había hecho dos back tables de riñón porque también trasplantábamos riñón y me había cambiado después en un trasplante hepático esta era mi hoja de ruta todas las cirugías al principio acá ven como estaba la programación ese era un día de los seis quirófanos que funcionan todos los días había ocho cirugías de páncreas es un lugar que hace casi entre 90 y 100 cirugías de páncreas por semana 140 trasplantes de hígado por año 120 de riñón realmente un centro de altísimo volumen y yo en cada una de las cirugías que participaba en la programación o como cirujano o como ayudante o empezaba una cirugía o después la tenía que terminar por detrás escribía cada una de las cirugías hacía mis dibujitos que es algo que a veces hoy en día sigo consultando pero después migré a esos libritos donde seguía con mi obsesión de ver qué hacía en cada cirugía porque me di cuenta de lo que era el atenio y mortalidad de la misma manera que se hace acá que hacemos nosotros pero que como las complicaciones en Alemania pasan a un registro nacional realmente es una situación donde vos tenés que casi defender y muchos después copiaron mi situación porque yo ponía de cada cirugía detalles que los podía después salir a explicar si surgía algún tipo de complicación la verdad que la experiencia fue realmente increíble desde todo punto de vista yo creo que la gente a veces cuando ve que uno se está esforzando está tratando de meterse en su sistema con el idioma y todo es esto de que contaba Francisco de cómo se van abriendo las puertas nuevamente Marcus me llamó casi ya al final de los dos años a ver qué quería hacer porque si quería seguir teníamos que avanzar en el doctorado digamos mi carrera de profesora y decidimos con José por cuestiones más de índole personal familiar amigos y etcétera terminar ella estaba terminando su MBA en la Universidad de Mannheim yo terminando parte de lo que había sido mi experiencia en Heidelberg desde ese momento que terminé casi en el 2012 todos los años he vuelto a Heidelberg cada dos años se hace una reunión de toda la gente que ha pasado por Heidelberg donde en el meeting se incluyen un montón de aspectos en los que está cada uno en qué está trabajando presentaciones todas amistades realmente hermosas que hemos logrado este año fue esa situación me tocó cirugía en vivo que fue una hermosa experiencia y cuando estábamos ya ese mismo día con nuestro grupo de amigos de los que habíamos estado en las cirugías en vivo a uno lo llaman de que tenía que estaba con el radio de trasplante tenía que ir a hacer un radio de trasplante en un paciente obeso de 150 kilos o 170 ya no me acuerdo y ahí nomás le dije no Oliver yo voy y te ayudo así que esa foto es de ese momento al día siguiente nos íbamos para Verna que era el World Pancreaforum del cual formamos parte hicimos como una comunidad de toda la gente mucha de la que ha pasado por Heidelberg yo ahora estaba encargado del curso también hands-on con modelos inanimados que trabajamos con la Universidad de Heidelberg casi durante un año lo que ven ahí en realidad es un modelo inanimado no es real eso era para lo que era el curso hands-on ahora lo bueno de lo que puede ser una experiencia afuera en mi caso fue fortalecer la pareja tener un proyecto profesional para las dos partes eso creo que es esencial digamos no pensar solamente en uno sino que cuando uno está acompañado que esa otra que su pareja tenga también todas las chances de desarrollo profesional insertarme en una cultura y una idiosincrasia distinta a veces ver el límite de las capacidades personales y profesionales lo ayudan a uno a darle seguridad y bueno tener ciertas cosas de satisfacción por lograr lo que uno tanto anhela fuertes vínculos con amigos alemanes la cercanía a veces con el resto de países europeos y esto de viajar de estar tan interrelacionado y con el soporte también de la universidad porque cada uno cuenta con un bache de plata para distribuirse sus viajes y toda lo que es su actividad científica y también reconocer la calidad del sistema que me formó tanto la residencia la jefatura a través del hospital italiano pero esto me voy a focalizar en un ratito lo malo la dificultad inicial con el idioma y volver a empezar en ciertos aspectos pero realmente aprender un idioma es un gran desafío intelectual y es un hermoso desafío realmente a veces al principio es difícil porque uno se siente como un niño de seis años donde no puede expresar conocimientos o pensamientos porque tiene una limitación del vocabulario pero eso se va sorteando el mundial de Sudáfrica también fue tremendo ya saben como lo viven los alemanes de la misma manera que nosotros y a mí me tocó estar un 4-0 abajo cuando era Maradona el técnico y ahora también lo malo es extrañar mis afectos alemanes pero bueno en esta forma de ir todos los años de seguir visitando la universidad hicimos como un núcleo de casi 10 amigos contemporáneos ahí con nuestras mujeres hicieron íntimas amigas así que eso es hermoso lo feo también es extrañar la familia los amigos son cosas que bueno en mi caso personal es lo que me motivó a volver también pero bueno uno recibe de alguna manera la visita ahí está Juan Salceda Mati Nicolás Hernán que estaba haciendo su experiencia Jay Jay también que me visitó allá ahora vayamos a lo que son los médicos de planta cuando vemos de los 19 médicos de planta que constituimos el staff el 95% tuvo una experiencia de formación en el exterior y en el 74% de todos nosotros la experiencia duró más de 6 meses acá tenemos ejemplos de muchos que me han mandado estas fotos la verdad que son hermosas todos con sonrisas por estar con sus mentores por cumplir por ahí una parte muy importante de su vida por desarrollar proyectos ahí está la foto Rodri con su proyecto de rehabilitación intestinal y trasplante de intestino el pichu con el desarrollo de toda la frebología el flaco Brandi con lo que fue toda la experiencia de microcirugía que hizo en Japón JJ también de la misma manera en Taiwán en el 2006 Carlitos Bacaro con lo que hoy en día también es un programa de innovación absoluta con Procane que tuvo siempre con el apoyo de lo que fue Lynch y luego su experiencia con Wexner Sunho Northwestern University aprendiendo de trasplante reno páncreas y lo que fue también trasplante de islotes pancreáticos toda una novedad en Argentina hace unos años atrás Martín L. M. D. Anderson y su nueva también experiencia hace poquito en Seattle Ricardo en la Cleveland Clinic de Florida haciendo mucho de patología funcional de piso pelviano Oscar junto a Navarreta ahí en Chile en el 99 Eduardo Mazaro con grandes recuerdos ahí hay una foto que me pasó Eduardo con el profesor Dumont el de los Sten en quirófano después tuvo su experiencia en el memorial el de casi un año donde vivía en Brooklyn y lo alojaba un tío de él y posteriormente en Oklahoma y en Davos la verdad que todos realmente han tenido estas grandes experiencias personales y parte de lo dinámico de mi digamos de mi presentación es invitarlos algunos oradores ahora lo voy a invitar a Juan para que por ahí transfiera una experiencia que a mí no me tocó vivir que fue lo que fue una experiencia de familia en Omaha Juan te doy la palabra bueno Tincho ¿me escuchás bien ahí? te escucho te escucho muy bien bueno sí la verdad que me sentí totalmente identificado con lo que venías hablando y creo que cuando uno mira para atrás dice wow qué bueno que estuvo todo esto porque si uno dice cuando tiene que irse del exterior en mi caso yo me estaba preparando para ir a en realidad para ir a Bélgica y terminó saliendo un contacto a través de tu padre para ir a Nebraska y bueno fue una gran oportunidad en el año 92 es decir que de estar preparándome algo en el francés tuve que agarrarme unas vacaciones a aprender inglés y bueno ahí desde el punto de vista familiar había nacido mi hija esa es Tatiana que tenía en ese momento tres meses y decidimos con mi esposa en ese momento bueno que era un gran proyecto y que nos teníamos que ir en la foto a la izquierda es una de las primeras fotos en una casita que teníamos al frente del centro médico en Nebraska y la foto a la derecha fueron los primeros pasos de Tatiana que lógicamente cuando uno se va para allá uno tomó la decisión de todo y si nos tenemos que mudar como los Campanelli nos mudamos y nos vamos sabiendo que no es fácil irse con un niño de tres meses porque te preocupa como padre primerizo si se va a enfermar qué le va a pasar una noche tuve que ir a comprar ciruelas porque estaba contipada y ni me acordaba cómo se decía ciruelas en inglés al supermercado así que pero fueron cosas realmente muy muy lindas así que creo que si uno tiene la pasión de lo que quiere hacer lo hace fíjense esta es una foto con dos grandes amigos que alojamos en la casa en Nebraska Omaha precisamente un lugar de muchos huracanes entonces todas las casas tienen un basement entonces en ese basement durante un mes se alojaron dos grandes amigos Turene y Juan Juan de Domini anestesiólogos que vinieron a ver trasplante y bueno y el fin de semana lo lindo era que teníamos un lugar para visitar como es de alguna manera acá Santelmo que se llama Old Market el problema cuando te das cuenta que lo único que tenés para visitar en esa ciudad todos los fines de semana es el mismo lugar pero bueno eso nos hacía estudiar y trabajar y la verdad que fue un proyecto bárbaro así que creo que si uno tiene las ideas claras y la pasión y que te acompañan uno lo hace así que Tatiana sigue siendo una niña normal no tuvo ningún trastorno en su desarrollo tuvo una luxación de hombro allá porque se me iba a caer un día de la cama y la agarré y con un gran amigo Miguel Curi que estaba en la Cleveland Clinic yo le había deslocado por decir de alguna manera la articulación del codo y por teléfono se le reubicamos así que nos han pasado cosas muy locas como familia pero creo que valió la pena todo eso así que pero básicamente creo que si tenés la comprensión de quienes te rodean vamos para adelante así que gracias por la oportunidad Martín gracias Juan bueno esto es para los jóvenes cómo uno puede irse al exterior cómo se puede financiar bueno yo le conté mi parte a veces ingresando lo que es el sistema de salud donde uno tiene después contratos universitarios muchos países tienen programas de becas especiales relacionados con las embajadas hay oportunidades también a través de becas doctorales becas de cada una de las sociedades ahora las vamos a repasar becas de sociedades por especialidad y becas de fundaciones ahora lo voy a invitar a Marcelo que él también algo distinto a lo que fue lo mío también pero en Alemania su experiencia a través de de lo que fue una experiencia familiar también pero con una beca también del gobierno alemán Marcelo gracias Martín bueno fantástica la presentación Martín me encantó bueno yo había terminado mi residencia de cirugía me tocó ser jefe de residentes en el año 84 de una camada gloriosa de residentes de primer año en la cual estaba Juan estaba Claudio Brandi estaba Carlos Sanzineto estaba Diego Santillán y en ese momento yo estaba ya decidido a hacer cirugía de cabeza y cuello primero porque era una necesidad de desarrollo en el hospital italiano en ese momento existía solamente un sector de cirugía más que nada tiroides para tiroides de glándulas salivales que había desarrollado Héctor Marquitelli pero no se hacía cirugía de cabeza y cuello a mayor nivel y lo teníamos como consultor al doctor Pradie yo con mi característica neurosis respecto a la planificación futura ya había estado trabajando con los contactos y el tema del contacto con Alemania fue porque a mí me interesaba mucho el desarrollo de la reconstrucción de las técnicas de cirugía craneofacial tenía un gran amigo de mi padre que era cirujano maxiloxas que se había formado en Hamburgo el nacimiento y el control de gran parte de las técnicas en el área había provenido de Alemania y bueno visitando varias universidades tomé la decisión de aplicar para una beca del Deutsche Akademische Austausch el servicio de intercambio académico alemán y me puse a estudiar alemán durante la residencia cuando yo estaba en tercer año empecé en el Instituto Goethe a estudiar alemán hice un año de fellow en el ROFO en cirugía oncológica de cabeza y cuello con el paro muy bien y finalmente bueno salió la beca y tuve la suerte de poder hacer un año completo de formación volví un cachito atrás Martín un año completo de formación en la Universidad de Agen que está justo en la frontera con Holanda ese fue en otorrino en aringología y un año en cirugía maxilofacial en Hamburgo con el profesor Schmelze ahora sí pasamos ahí está la despedida en el 86 duro porque yo me iba a hacer cuatro años de inmersión en alemán a pesar de que tenía tres años de estudio acá y en cuatro meses me hicieron terminar el Grundstuf y el Mittelstuf que son los dos niveles inferior y medio porque yo me iba a trabajar en una universidad en la cual iba a tener que enfrentar tareas asistenciales al igual que hizo Martín los primeros cuatro meses María y Anita que tenía en ese momento seis meses que está ahí en brazos de María no vinieron los primeros cuatro meses donde yo estuve en Mannheim después voy a mostrar la foto ahí tenemos un elemento común con Martín mis viejos me pudieron visitar ahí ven en Agen la primer visita de ellos fue muy importante para el entorno familiar el segundo año lo hicieron mis suegros en Hamburgo pasa la siguiente esta es una foto mía en el 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 se le habían ido dos overards entonces si bien no me contrataron como tuvo Martín un contrato como overards como médico de planta yo tuve que hacerme cargo de muchas de las funciones de un médico de planta fue bastante traumático al principio tratar de entender a los a los naturales de Agen que aparte hablan un dialecto de Agen al Platz y que muchos de ellos estaban laryngotomizados así que imagínense la situación pero bueno con mucho apoyo de mis colegas y las enfermeras salimos adelante y me convertí en un referente ahí está una parte del listado de mis cirugías firmado por el profesor Slendor como cirujano a cargo de las cirugías y también la verdad que los residentes me apreciaban mucho porque los introduje mucho en cirugía cervical cirugía de tiroides que yo no tenía mucha experiencia y después pasa la siguiente el segundo año nos fuimos a Hamburgo yo ahí fui más como digamos no tuve tanta independencia quirúrgica porque como ustedes saben la cirugía maxilofacial alemana como muchas de las europeas son doble grado son médicos y odontólogos así que yo ahí tenía alguna limitación pero me puse a tiro y fueron mis primeras contactos y experiencias con la cirugía del trauma facial y con la microcirugía ahí se ve anita un poquito más grande la verdad que la experiencia de vivir en familia con un hijo en crecimiento como recién mostró Juan es muy rica es muy rica y como decías Martín te fortalece tremendamente en la pareja en la familia y te ayuda mucho a superar la adversidad más allá que uno hace muchos amigos pasa la siguiente bueno ahí están fíjense arriba a la izquierda son mis compañeros de la escuela de alemán en Mannheim en el fondo se ve la universidad la misma universidad que mostró Martín los alemanes ahí hacen una cosa muy interesante juntan a todos los becarios que van a una misma provincia en un solo instituto y era inevitable lo cual no era bueno para aprender alemán formar un poco una colonia latinoamericana y ahí ven la colonia latinoamericana con colombianos chilenos y muchos argentinos que hoy día nos seguimos reuniendo una vez al año como decimos como dice el tucumano que está ahí atrás muere cuando es abogado especialista en ley internacional la perrada nos seguimos juntando a la derecha ven mis amigos de Mannheim Stephanie Falker con los cuales mantengo también contacto familiar y abajo bueno muchas de las experiencias que pudimos vivir en esa época todos vivíamos en casitas chiquitas pero una vez por mes había congreso latinoamericano para superar el tema así que bueno la experiencia científica tremenda me dio la base como para volver y poder hacerme cargo y desarrollar y después poder ayudar otra gente desarrollarse y la experiencia familiar y de amistad muy rica así que altamente recomendable para todos gracias Martín muchas gracias Marcelo bueno con esto también de las becas de fundaciones no solamente directamente relacionada con lo médico Gustavo se pudo ir en el 2006 y bueno volvió también con el desarrollo de todo lo que fue parte de la cirugía de coloprocto en la parte laparoscópica financiación del exterior también se consigue a través del American College hay un montón por lo menos 10 becas distintas para cualquier joven que quiera aplicar una de ellas es la beca internacional es una de las becas más importantes que tiene el American College Martín la ganó el 2018 y le permitió visitar varias universidades yo la gané este año pero bueno por motivo de la pandemia espero poder el año que viene completarla también lo que les comentaba becas de mismas sociedades de cada subespecialidad que tenemos en este caso de la HPBA Victoria Ardiles el año pasado estuvo en el Mass General y ahí dando el Grand Round la verdad un momento muy lindo y de mucho orgullo Rodrigo también la ganó en el 2016 y estuvo también en la Universidad de Washington y bueno este es un ejemplo por ahí para los jóvenes a veces llegan estos este es un mail que me había llegado para becarios interesados en el desarrollo donde estaba todo pagado de manera que oportunidades para financiación en el exterior hay y muchísimas ahora el programa de rotación de jefe de residente por el exterior es un programa que surgió hace 15 años donde el servicio realmente ha apostado por este sistema el primero que se fue fue Diego Fernández en el 2005 que visitó St. Louis la Washington University la rotación es una rotación de dos meses donde uno da un informe de vuelta y muchas cosas que uno o que hemos visto todos los jefes residentes que pasamos por esta experiencia han sido introducidas en la misma residencia acá era el informe de Diego donde hace 15 años atrás mostraba esto que para nosotros era si bien lo teníamos era muy artesanal era todo esto del proceso de simulación hoy en día no estamos muy lejos de cumplir con esos anhelos y bueno de cumplir esos sueños que nosotros cuando éramos jóvenes los veíamos tan lejanos en el programa de rotación de jefes por el exterior ya hay 31 jefes residentes que lo han efectivizado en los últimos 15 años acá tenemos testimonios y ejemplos de todo tipo Fede en Seattle Sol que estuvo el año pasado en París y Barcelona Esteban González en Milán Nicolás Recio en Zúrich Agustín Dietrich en Mainz de todo tipo también me propuse en función a este Ateneo hacerles una encuesta que me la respondieron todos de cómo había sido en lo profesional cómo habían definido su experiencia y el 80% la definió como una experiencia entre superlativa y muy buena y el 94% como una experiencia en lo personal superlativa y muy buena que vieron como lo malo o lo feo digamos esto siempre la verdad que es algo muy realmente es muy subjetivo porque por ahí lo que ve uno como malo el otro lo ve como bueno algunos decían que no habían podido cambiarse pero muchos otros lo pudieron hacer sobre todo los que estaban por Europa pero todo ronda más o menos en digamos en alguna cierta medida lo que les había resumido previamente de lo feo muchos respondieron que no hubo nada feo también ahora le voy a dar pie también a Vicky para que nos dé un testimonio de esto y también lo que ha sido su experiencia como mujer de haber sido fuera Hola Tincho muchas gracias por la participación voy a tratar de ser breve en realidad no quiero ser repetitiva ya sea ya está claro digamos los beneficios que tiene rotar en el extranjero o viajar incluso así que no es no es exactamente lo que quiero tratar sino me di cuenta cuando me ofreciste esta participación que yo había tenido tres rotaciones y tres rotaciones en momentos muy diferentes de mi vida y no tan separadas temporalmente una de la otra lo que me ha hecho pensar en cómo se ha ido acelerando mi vida en los últimos años así que bueno lo que quiero plasmar es esa diferencia digamos de las vivencias en las tres rotaciones la primera rotación fue por Alemania en Dresden en el 2015 yo tenía 29 años había terminado la residencia en realidad la estaba terminando y fue la rotación prejefatura de residentes roté con el doctor Jürgen Weitz en el Universität Clinicum de Dresden que es Alemania del Este que es relevante por algo que voy a contar más tarde y yo quería rotar en ese hospital porque yo sabía que me iban a dejar cambiar en cirugía fundamentalmente vi que alguien puso como lo malo que no te dejan cambiar en cirugía eso es real cuando vas a rotar en Alemania se podía y después quería rotar en cirugía general porque tenía temor terminando la residencia tenía temor de no saber lo suficiente o sea sentía que yo ya estaba dispuesta a ser cirujano general y no estaba segura si yo tenía los conocimientos y las herramientas para hacerlo entonces fui a este hospital en donde todos los días me programaban en quirófano como un residente más y todos los días me cambiaban una especialidad distinta un día estaba en cabeza y cuello otro día estaba en HPV otro día estaba en esófago gastro y para mi sorpresa sabía mucho había aprendido mucho más de lo que yo pensaba en la residencia me habían dado muchas herramientas y conocimientos para manejo de los pacientes en el preoperatorio en el postoperatorio sabía que en el caso de cabeza y cuello yo había rotado dos años antes en cabeza y cuello y sin embargo sabía perfectamente qué hacer con mi preparatioidismo por ejemplo y cómo se operaba y además te desarrolla la crítica de poder rankear al cirujano que estás ayudando si es buen cirujano o no por ejemplo que también me ha parecido un flash y después dando vuelta por las rondas yo el alemán había estudiado un año pero es insuficiente un año en alemán en Tucumán así entre facultad y facultad así que pero por ejemplo entendía la cirugía de qué se trataba y bastaba con que entre a la habitación de un paciente y sienta el olor que había y sabía que si lo había en operona de PC lo que yo estaba oliendo en una fictura pancreática o sea el hospital me había dado mucho entonces me ha hecho sentir mucho orgullo por la residencia por mi formación porque la sorpresa fue muy grata y después ver que el hospital también estaba a la vanguardia y podía ser equiparable a cualquier hospital de primer mundo eso ha sido muy gratificante y por otro lado por ser profesionalmente hablando digamos por ser un soldado como nos enseñan en el hospital algo que te remarcaban mucho de estar siempre atento siempre viendo qué podías hacer siempre viendo qué podías ayudar el jefe del servicio de cirugía Jurgen me ofreció terminando mi rotación ofreció quedarme a trabajar con ella y me ha resultado muy halagador porque era un tipo que no era muy penetrable digamos y no me vio desde el lugar de los conocimientos sino era realmente una actitud de trabajo que él estaba apreciando y valorando y eso bueno me ha resultado como les dije muy halagador y era una oferta muy seductora pero yo tenía clarísimo y estaba muy motivada a volver al hospital y hacer la jefatura del residente empezamos ya a trabajar desde entonces con mi amigo y compañero de jefatura con Pablito Huespe y estaba muy motivada había cosas que yo veía que me gustaba que quería implementar en la residencia o incluso pensar que la residencia nuestra era mucho mejor en cómo estaba estructurada de cómo era la parte formativa en comparación con los residentes de Alemania porque en el mismo año de residencia o en los mismos años formativos yo sabía mucho más que lo que sabían ellos porque las de ellos se extienden mucho en el tiempo pero bueno lo mismo notábamos que había cosas para cambiar y bueno trabajamos desde el aspecto personal brevemente porque es muy diferente a cómo me sentían los demás si bien yo era siendo mujer en el servicio de cirugía nunca noté una discriminación puntualmente hacia a mí por género aunque en primer año me pasó que yendo a la habitación de uno de los capos de cirugía que estaba internado ahí porque ya era muy añoso cuando me entró pensó que yo era enfermera y yo entonces lo corrijo le digo que no que era residente de cirugía y él me dijo ah ¿desde cuándo no tienen huevo los cirujanos? me quedé callada pero después pensé que esto es anecdótico digamos después pensé que le debería haber contestado que nosotros nacemos con 500 mil millones 500 mil huevos y después bueno nos vamos perdiendo algunos pero generalmente tenemos más que el resto de los hombres pero bueno me quedé con las ganas el idioma era una barrera importante para mí porque yo ya me había pasado cuando me fui de Tucumán a Buenos Aires que costaba que me entiendan pero Alemania era otro nivel y es importante que sea Alemania del Este porque no hablan tanto inglés como ellos tuvieron la ocupación rusa me costaba todo desde pedir ropa hasta pedir comida sencilla como un sándwich de queso porque si vos al alemán no le decís puntualmente la palabra concreta es muy difícil que se ayorne y diga lo que esta chica quiere es tal cosa entonces y después me ha chocado mucho la cultura por ser como soy digamos soy muy afectuosa y de tocar a la gente evidentemente me di cuenta ahí y a ellos los ponía muy incómodos entonces ya empecé a yo preguntarme si es que yo con mis formas y lo que me gustaba a mí de la gente ese afecto esa afectuosidad si yo era para vivir en otro país realmente o para desarrollarme en otra cultura y después también siendo mujer y rotando tan poquito tiempo no pude establecer esos lazos que han establecido ustedes si bien salía con alguna de las chicas que eran residentes de Primero no tenían mucho tiempo entonces también tenés algo de mucha soledad en ese tipo de rotación y en cuanto a la jefatura si bien yo me había sentido siempre igual que mis compañeros era diferente las mujeres tenemos una sensación no sé si ahora habrá cambiado siendo que hay tantas mujeres en la residencia pero las mujeres siempre tenemos la sensación de que tenemos que dar un extra o sea que tenés que ser mucho mejor para que te consideren para estar en igual de condiciones y yo fundamentalmente como en la jefatura iba a ser de cirujano general sentía que tenía que ser infalible o sea que yo tenía como mujer a veces sentís que tenés una sola oportunidad para mostrar que sos capaz y quedás la talla y si no y si no perdiste entonces esa presión también me llevaba a querer a querer bueno a ser orgullosa a estar yo orgullosa de mí misma y también quería enorgullecer a mis residentes de su jefe de residentes la segunda rotación fue ya en el en el Londres en el año 2017 en el Reino Unido yo tenía 31 años ya había había terminado la jefatura yo cuando terminé la jefatura quería hacer una experiencia en el exterior porque me había gustado mucho la que había venido la que había tenido antes y además después de trabajar hasta las 11 de la noche de lunes a lunes quería descomprimir un poco y no quería hacer tanto un fellow asistencial por eso pensé en irme a Europa y en el Reino Unido justo mi pareja en ese momento también se ha venido a hacer un fellow entonces como que lo vi como una oportunidad de ir ahí sin embargo surgió la posibilidad de hacer un año de fellow primero entonces completé el primer año de fellow en el hospital y después me fui seis meses a Londres la hice en el Imperial College con Ahmed Ahmed y la hice en cirugía bariátrica no sabía no sabía bien si yo después quería formarme en el extranjero o seguir formándome entonces como que era una introducción a eso para mí y decidí completar además la parte la parte formativa y hacer esta introducción previamente entonces ¿qué hice? me gasté todos mis ahorros en esos seis meses porque yo no busqué una beca como no quería hacer algo tan estructural y quería poder controlar los meses de rotación me gasté todo lo que tenía pero disfruté muchísimo de Londres viajé lo más que pude pude ir a un congreso internacional por ejemplo que de otra manera no hubiera podido acceder a hacer un viaje para ir a un congreso Londres es una ciudad espectacular me veía un montón de cirugías me participaban muchos de los casos también y además hice muchos contactos me dediqué a planificar para todos los planes posibles es decir yo no estaba segura si es que quería hacer una formación en el extranjero pero lo mismo hice el contacto para hacerlo y de hecho que me ofrecieron hacer el fellow un año el fellow de bariátrica duraba un año y el jefe me ofreció si yo quería para el año siguiente podía incorporarme el fellow con ellos tenía que concursar obviamente pero bueno en pos de eso rendí el IELTS el examen de inglés por ejemplo lo aprobé como dejando la semilla ya sembrada para eso y también hice mucho de trabajo académico en mi sector porque y desde el punto de vista personal quisiera volver un ratito a lo anterior perdona desde el punto de vista personal algo pasa en las mujeres cuando tenés 30 años y es no sé si es el hecho de tener 30 y picos o el hecho de haber terminado por así decirlo un ciclo y yo viendo que ya se me terminaba un año más del fellow en el hospital y ya está se acababa el plan de la formación que te golpea muy intensamente te golpea mucho la idea de maternidad no sé si no sé bien si es que es la biología que te dice que empezás a tener un timer si es la sociedad que te empieza a decir che mirá que después no vas a poder y te empieza a agarrar la ansiedad de decir si mi vida reproductiva se acaba qué pasa si yo me arrepiento empecé a preguntar si yo quería ser mamá cosa que no me había pasado jamás antes antes yo era solamente yo y yo cirujana y después de los 30 empecé a decir pero yo quiero ser mamá como que siempre había dado por sentado que iba a ser una familia pero de pronto era momento de empezar realmente a pensar si querés una familia así que te genera te genera muchísima ansiedad disfruté mucho también yo disfrutaba mucho mi vida me encantaba mi vida como era por ejemplo fuimos a ver un partido de rugby de los ingleses contra Argentina estábamos en medio de todas las gradas llenas de ingleses con mi pareja y yo sin filtro sin pelo en la lengua maldecía a los ingleses cada vez que hacían un try y todos me miraban porque yo lo maldecía en español se reentraba y me dijeron que ellos se querían morir mi pareja se quería morir y ahí los ingleses que estaban vecinos nuestros terminaron hasta vitoreando a Nico Sánchez por ejemplo celebraba como Nico Sánchez es tucumano todos celebraban cada vez que Nico Sánchez hace una hazaña entonces fue una experiencia genial y ahí también él empezó a entender cómo ser mujer muchas veces es genial porque te salís con la tuya en muchas situaciones y es todo un arte aprender a manipular eso y es algo que a mí me ha encantado hacer toda la vida siempre me doy cuenta que teníamos ese poder y usarlo así siempre me pareció muy encantador entonces a mí mi vida me encantaba pero decidí que tenía que hacer de mi vida algo que me enorgullezca mucho y después cuando yo esté completa cuando yo ya me haya gustado mucho mucho y cuando haya hecho todo lo que sentía que tenía que hacer sumar a otra persona la ecuación así que me propuse una meta corta que fue terminar el fellow y un año después no mucho después yo ya había cumplido 32 años yo tenía 32 las cosas habían cambiado mucho porque uno a veces decide las cosas pero el entorno y la gente te hace que vayas cambiando yo ya en ese momento ya había definido claramente que me iba a casar y que iba a tener un bebé ese año me volví a ir a Londres y roté con el profesor George Hannah en St. Mary's esta vez haciendo esófago él hace esófago gastro más mucho cirugía oncológica sobre todo y yo lo que me sirvió esta rotación es que es muy diferente ir a rotar cuando ya sos un profesional formado o sea cuando ya sos un especialista o te has formado como especialista ir a rotar te da te da mucho más criterio te focaliza el panorama de lo que vos estás viendo los MDT eran fabulosos por ejemplo los disfrutaba muchísimo porque por un lado no tenías responsabilidad entonces lo único que podía hacer era adquirir conocimiento entonces te permite incorporar información muy útil y focalizada que vos podés después llevar a tu práctica puntual desde ese lugar la rotación en ese momento ha sido muy increíble y otra vez pude certificar gratamente que nosotros en el hospital hasta como especialistas estábamos muy bien formadas porque uno escucha un caso y se formula una idea y el hecho de rotar varios meses te permite hacer un seguimiento ese caso y ver si si tu criterio y si tu forma de pensar estaba en lo cierto por supuesto pero yo ya también o sea estaba segura que quería trabajar haciendo cirugía de sofá o gastro porque me encantaba me parecía fabuloso el seguimiento de los pacientes la cirugía bariátrica me encanta también y la cirugía en sí misma es hermosa eso ya estaba segura y ya sentía yo que quería trabajar o sea ya no quería más ser o estar en un consultorio de hacer consultorio en nombre de otra persona yo quería que mi paciente sea mío que el paciente que abra el consultorio sepa que va a buscarme a mi vida entonces como que yo ya iba moldeando esas cosas y tenía una oferta para trabajar de esto en Argentina pero por otro lado estaba el aspecto personal si bien desde bueno claramente ya había decidido ser madre lo elegí desde un lugar no desde sentir que tenía temor a arrepentirme porque creo como les digo que si uno si uno hace de su vida algo que le guste mucho no se arrepiente de nada después tampoco lo hice por una cuestión de dejar un legado o algo genético sino porque sentía que tenía algo para enseñar yo quería enseñarle quiero enseñarle a mi hija cómo amo el mundo cómo amo la naturaleza cómo veo la vida esa sensación de querer transmitir y cuidar y sentir que tenías mucho amor para dar creo que es lo que me ha llevado a ser mamá y por otro lado nunca había estado mejor con mi pareja la distancia nos hizo bárbaros nos puso mucho en perspectiva nos hizo crecer individualmente creo y eso cuando nos ensamblamos nuevamente terminó siendo genial y al no tener ninguna responsabilidad las hormonas del embarazo me han pegado bárbaro la verdad que lo disfruté muchísimo pude disfrutar mucho mi embarazo así que desde ese punto de vista fue todo lo bueno que tuve y además si yo me decidía a estudiar algo si quería leer algo lo hacía en un lugar fabuloso lo hacía en la National Gallery lo hacía en la British Library en el British Museum realmente pasear por Londres y todo ha sido una experiencia extraordinaria sin embargo me ha tocado un escenario muy difícil y es un escenario muy difícil para una mujer profesional que es sentir porque nos surgió en ese momento mi marido estaba haciendo un fellow de hecho vivíamos del fellow de él básicamente lo único que hacía yo era gastar la plata de él pero le surgió a él una oportunidad de quedarse porque él había terminado el fellow y estaban encantados con él y ya llegó el momento así puntual vení sentate como te pasó a vos Martín bueno qué querés hacer porque si querés tener carrera acá hay un lugar y estos son los pasos a seguir y el lugar difícil para la mujer es sentir que vos tenés que elegir entre tus oportunidades y lo que vos querés o las oportunidades de tu esposo y te da mucho miedo sobre todo cuando tenés una personalidad como la mía de sentir que vos sos la que va a ceder y te podés llegar a perder en el otro o en el plan del otro eso eso ha generado me generaba por un lado un poco de ansiedad y después bueno el plan para mí en el caso de quedarnos era hacer capaz probablemente el fellow de bariátrica que era el que yo ya tenía ofrecido o incluso podía hacer un fellow de esófago con George Hannah y hubiera tenido mi hija allá cosas que yo no quería hacer básicamente o sea las hubiera hecho porque me parecieron un planazo y le hubiera metido mucha pila pero no era puntualmente mi plan básicamente y bueno yo creo que eso se soluciona confiando mucho en uno mismo en la persona que vos has construido eso de perdérselo el otro a mí no me va a pasar y también siendo muy genuino y sincero por supuesto pero fundamentalmente te tenés que casar con alguien que te complemente que te conozca te acompañe y que piense como pensás vos entonces ambos decidimos o sea yo mentiras no ambos decidimos de no quedarnos en el extranjero porque lo feo lo que al menos a mí no me gustaba es que él también lo compartía todo el tiempo te sentís que no perteneces hay gente que está muy a gusto en el extranjero les encanta vivir ahí se siente se ensambla muy bien con la cultura no fue lo que me pasó a mí una cosa era ir como visitante otra cosa es querer vivir ahí hasta te sentís como que sos ciudadano que no tiene los mismos derechos o que sos como de segunda clase básicamente no perteneces y después yo no quería que mi hija sea inglesa no quería criar una hija en Inglaterra ya de por sí yo siendo tucumana mi marido siendo sanjuanino nos costaba mucho la idea de que sea porteña imagínense que sea inglesa vamos terminando porque ya se va a pasar sí sí así que bueno básicamente decidimos decidimos volvernos y todo salió para bien así que yo creo que rotar para mí te alimenta mucho el espíritu te cambia la forma de ver a los lugares a las personas y ver otras realidades te confronta mucho con la tuya y te determina a dónde perteneces y qué es lo que querés muchas gracias Martín bueno muchísimas gracias perdón que te corté al final pero ya hay no 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 pasa nada y 20 de Ateneo y quiero terminar con la verdad con estos hermosos testimonios distintas perspectivas que complementan por ahí a lo que quise transmitir la verdad que durante mucho tiempo y ya llegando al final este cuando era estudiante y eso uno siempre escuchó la escuela quirúrgica del Rawson la escuela quirúrgica del Clínicas y a pesar de que que el hospital si se quiere los últimos 50 años y el servicio realmente ha estado en punto en cada uno de los objetivos que se propuso en cada una de las subespecialidades creo que realmente si hay una escuela moderna para hablar y que que es realmente trascendente la escuela del hospital y creo que parte de la gente que la ha integrado y que la integra hoy en día somos protagonistas y tenemos realmente ese deber moral por los que han pasado y por la gente que estamos formando para terminar y hablando de esta escuela creo y volviendo al inicio de mi de mi presentación llegando ya a mis conclusiones cuando yo les hablaba de las características de este homo sapien que era cooperativo nosotros en estos 50 o 60 años desde la época de los judíos y creo que es un ejemplo el servicio de lo que ha sido trabajo cooperativo ejemplo de esta flexibilidad que en estos 70 años hemos pasado por todo tipo de crisis y siempre el servicio ha priorizado las cuestiones humanas y siempre se ha mantenido además a la altura de las circunstancias sobre creo que a veces cuando uno le preguntan qué o qué siente qué tan distinto a veces es estar afuera y todas estas banderitas que tenemos ahí en ese globo terráqueo creo que nuestro servicio si hay algo que caracteriza esta escuela quirúrgica es que cada uno tenemos una impronta de experiencias de otros que las hemos recibido por transmisión de escuelas de Alemania de Francia de distintos lugares de Estados Unidos y eso humildemente me gustaría transmitir ese concepto que creo que todos somos parte de 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 toda esta de esta multiculturalidad que que hemos recibido de transmisión de 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 muchos de los maestros que han pasado y nosotros también de manera como como colegas mi mensaje final para para los más jóvenes que que sí tener una experiencia en el en el en el exterior realmente muchas veces resulta reveladora pero también como mencionó Juan como mencionó Marcelo los testimonios los recuerdos uno vive muchas cosas muy lindas pero pero por ahí no es una experiencia para todas las personas también uno a veces se puede ver frustrado se puede sentir sapo de otro pozo muchas veces y que también irse afuera tampoco es sinónimo de por ahí lograr un éxito o algo que uno por ahí está buscando y que va a caer así digamos si vos no te esforzaste si vos no te comprometiste con las cosas que te planteaste durante la residencia cuando tuviste la oportunidad de ser jefe residente te podés ir al mejor lugar del mundo que vas a seguir siendo lo que lo que fuiste en realidad así que ese es mi mensaje final muchas gracias por el espacio y bueno los saludo a todos bueno Martín muchas gracias la verdad que estuvo estuvo buenísimo porque fue como un flashback por decirte creo que todos los que hemos viajado no hemos sentido identificado la revisión que hiciste fue fabulosa los que quieran hacer preguntas por el chat las hacen y yo lo voy haciendo mientras tanto voy revisando y me anoté unas cuantas cosas lo que hiciste la evolución histórica creo que fue buenísimo hay una palabra que nombraste al paso y que ya la dijo el otro día Gion y que es una palabra que es eslabón y así como vos mostrás la evolución del Homo Sapiens y a veces se habla del eslabón perdido porque parece que algo pasó en algún momento que pasamos del mono al ser humano creo que un poco en la evolución de un servicio pasa eso que cada uno es un eslabón en la cadena y que cada uno le aporta algo y le da fuerza y un solo eslabón que fracasa fracasa la cadena porque se corta así que creo que lo que vos mostraste de lo que uno trae es importante me anoté acá algunas cosas para comentar porque más allá de cómo uno pone el puntito cómo no lo pone o si lo pusiste y te lo dejaron poner creo que toda la vivencia que va alrededor es lo que pesa y en este ciclo que uno habla de lo bueno lo malo y lo feo y eso te quería preguntar a vos es un poco lo siguiente que una cosa es cuando uno planea irse y otra cosa cuando vuelve y las cosas que eran buenas fueron buenísimas y las que eran malas terminaron siendo buenas y lo que era feo al final no terminó siendo tan feo porque si uno dice de entrada cuando uno quiere irse o decide irse lo bueno es que tiene una oportunidad nueva creo que el tener algo nuevo por delante creo que es un gran estímulo sin lugar a duda lo malo y yo creo que ese es un problema y se los quiero comentar a todos los jóvenes que nos están escuchando es el grado de incertidumbre que tenemos nosotros sabemos que nos vamos con mucha incertidumbre podemos cometer errores nos puede ir mal y podemos fracasar pero es un riesgo que tenemos que correr y lo feo es que uno tiene que dejar todo lo que tiene es decir yo lo único que tenía un Fiat Super Europa y Ava hermoso con unas llantas unas gomas anchísimas lo tuve que vender porque era el único que tenía y uno cuando vuelve uno dice bueno mira en realidad lo bueno fue todo lo que me pasó lo malo es que tal vez ves donde estamos parados como como país como grupo que querés mejorar y tal vez lo feo lo único que te queda y esa es la pregunta como decimos el gusto a fósforo lo feo de todo esto es que a veces no podés cuando volvés hacer todo lo que quisiste hacer o porque no lo da la coyuntura o porque no lo da el país o no lo da la idiosincrasia entonces un poco cuál es tu vivencia después de haber vuelto con toda tu experiencia Martín qué fue al fin y al cabo para vos lo bueno lo malo y lo feo de todo lo que hiciste gracias Juan por los comentarios la verdad que sí es así tal cual lo decís además uno cuando vuelve tiene mucha ansiedad por canalizar mucho de lo que ganó que en gran medida obviamente hay una parte profesional que a uno lo hace crecer pero yo creo que lo personal del crecimiento de toda esta experiencia de que uno está tan sensible cuando está afuera como que cada día que pasa ahí tenés algo para contar uno es realmente difícil por ahí canalizar toda esa ansiedad y uno quiere demostrar todo de un día para el otro y que las cosas se vayan dando así con esa con esa velocidad que a uno siempre le gusta o le gustaría que pasen las cosas yo creo que todo siempre depende mucho de cada uno y cómo se lo planteó y parte del ir esa planificación también es la de volver y entender que esas cosas se van dando con el tiempo hay que dejar que como que se vayan asentando pero en parte yo creo que en un momento lo referí de lo que decía o lo que trataba de transmitir con el relato de Francisco Lollu dice que a veces cuando uno realmente está en sintonía con las cosas que nos pasan y todo y tiene fuerza y pone todo como que las puertas creo que se van abriendo o se terminan abriendo la gran mayoría de los casos solas y cuando no se abren esos momentos donde uno por ahí tiene que reflexionar qué es lo que está haciendo para que no se abran o qué es lo que porque uno a veces esto vos lo decís muchas veces cuáles son las expectativas que uno tiene y cómo las cumplís digamos yo creo que uno siempre permanentemente tiene que hacerse una autocrítica de cuando las cosas no salen bien por qué no salen bien si es el medio realmente o si realmente somos nosotros como individuos los que no nos permite realmente avanzar en eso hay dos preguntas Martín José Gordillo dice excelente charla Martín mi pregunta es la siguiente conozco muchos R1 de más de 40 años y algunos que incluso van a rendirte el examen este año mi pregunta es un residente o aspirante de residencia de cirugía general que por distintos motivos se pudo recibir a los 40 ¿podrá tener la misma calidad de formación que Martín mostró en su charla? quizás no los años de experiencia como alguien que ingresa a los 25 pero sí quizás tener una formación de excelencia edad mirá la verdad que no es como todo uno nunca hay un tiempo para empezar un nuevo proyecto creo que la cuestión es tener ese proyecto uno ve a la gente grande cuando cuando a veces se avejenta de golpe y ese hecho de no tener un estímulo no tener algo que lo estimule es lo que te saca por ahí cierto grado de fuerza yo creo que no hay una edad para irse no hay una edad para nada afuera las curvas de formación son muchísimo más largas que las nuestras pero casi el doble que las nuestras a los 40 años recién en el exterior un médico por ahí formado está empezando a operar por sí solo una hernia y bueno y nosotros tenemos también esa ventaja de que permanentemente vivimos en situaciones de conflicto y de donde no tenemos como una estabilidad o por la cuestión económica de nuestro nicho hogareño o por el problema que sea para venir de mi casa al hospital estamos permanentemente como formándonos para esas situaciones más complejas yo no lo veo realmente digamos como una limitación el tema a veces de lo que puede ser la edad o eso Bien otra acá de Sunho dice te felicita buenísima presentación dice de lo que viste en el exterior ¿qué crees que le falta a nuestro servicio para estar al máximo nivel internacional? Me parece que faltarle realmente no 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 le falta nada yo creo que muchas de las cosas que a veces tenemos son prejuicios a veces de mi conclusión final por ahí es una forma de respuesta uno se va afuera y es raro que en un servicio de cirugía haya gente que tuvo perspectivas personales vivencias personales y profesionales de distintos lugares del mundo y converjan todos juntos y trabajen durante 30 años y nos digamos nos contagiemos de esas situaciones porque en cierta medida hagamos este ejercicio cada uno de nosotros se formó en una escuela que está es multicultural realmente es multicultural lo que yo recibí de Juan de por ahí cuando estuvo en Omaha y por ahí si yo lo ayudo en una cosa y él va a aprender por ahí de lo que yo también le diga de cómo lo hacían en Alemania y tenemos esa característica yo creo que lo que siempre nos falta es o nos puede faltar es esa esa ansia de siempre querer superarnos creo que teniendo esa situación permanentemente eso que alguna vez lo que está las moneditas de creo que son de dos pounds de los de los impulsarse sobre los hombros de gigantes de la gente que te precedió que te precedió perdón es algo muy importante y que cada uno de nosotros lo tiene que aprovechar y lo tiene que tiene como la obligación si está en este medio de llevarlo hacia adelante si no hay que buscarse otro interés por ahí hay gente que quiere ser cirujano y no tiene los mismos intereses que tenemos nosotros académicos o esas cuestiones pero yo creo que estamos en ese en ese camino el servicio cada vez está más en una búsqueda de toda esta experiencia que tiene de canalizarla a través de de la cuestión de publicaciones y eso y es la única manera realmente de que en el mundo te contemplen y te tengan yo creo hoy en día seriamente en cuenta buenísimo acá hay otra pregunta de Patricio Albert te dice ¿creen que el lugar donde uno se forma influye en las posibilidades de formación afuera? desde la jefatura ¿se tiene que estimular la formación en el exterior? ¿para qué estoy leyendo? yo creo que no la verdad que no creo que en general muchos cirujanos argentinos de los últimos 50 años no solamente en el hospital sino que han salido a buscar con distintas realidades a la que fue la nuestra también experiencia afuera lo de la jefatura es un proyecto creo que inédito dentro también del hospital italiano que ya lleva 15 años y me parece que es a veces muchas veces como que te abre las puertas a una realidad pero el irse afuera lo último que era mi mensaje no es sinónimo de nada no te va a ser mejor que otro ahí está lleno de ejemplos de personas que se han desarrollado en su propio medio y por ahí aprendiendo de los demás viendo videos viendo leyendo permanentemente en esa búsqueda encuentra lo que estaba buscando y de una calidad también realmente de excelencia bien acá hay otra de cirugía de Córdoba es una reflexión que dice felicitaciones por las charlas dice he vivido todo lo que han manifestado y eso me trajo muchos recuerdos buenos y malos pero me pasó que en el 91 cuando trabajé dos años en Estrasburgo todo me sorprendía en lo tecnológico shock room cirugía laparoscópica tuve la oportunidad de estar hace dos años y vi todo igual a lo que tenemos y hacemos en Argentina es decir que esto es la globalización lo que está pasando ¿no? conclusión si estás bien formado conviene ir no más de un año para ver algo específico conocer otra cultura y entender la importancia trabajar con rigor científico y valorar las publicaciones totalmente de acuerdo y coincido también en esa reflexión y a veces creo que lo dijo Vicky yo creo que el tiempo tampoco es el tiempo que necesite cada uno si hoy te tengo que decir hoy en día cuál es mi perspectiva y lo que yo busco digamos a futuro en lo que es mi formación yo hoy en día prefiero visitar un centro de cualquier lugar del mundo durante una semana que ir a cualquier congreso es algo que una decisión que la tengo y la vengo haciendo hace un tiempo porque a veces lo que veo hoy en día en los congresos es que está todo siempre muy empaquetado uno siempre ve si uno haría esto lo bueno lo malo y lo feo de los congresos siempre ve la parte buena cuando uno visita por hoy un centro uno se encuentra que somos también seres humanos aunque estemos en Alemania o en Taiwán o donde fuera y tenemos los mismos problemas les surgen los mismos miedos las mismas cosas que son los patrones estos de Homo Sapiens es lo mismo entonces a mí me enriquece mucho el hecho de ver en ese medio cómo se desenvuelven las cosas y ver lo bueno lo malo y lo feo de lo que a veces no se ve y lo que se muestra en un congreso y en un video que está todo editado y obviamente nunca ves la parte o lo que sufre el cirujano o lo digamos por ahí el problema que tiene dentro de una cirugía así que eso del tiempo creo que no una persona se puede ir con una semana y buscar las cosas que le interesan y volver y aplicarlas de la misma manera bien ahora voy a hacer un planteo y le voy a pedir también a Marcelo y a Vicky que participen de esto que voy a plantear vos mostraste Martín que hay un porcentaje de los que vos encuestaste que se van a ir del país y que la motivación número uno si no me equivoco es el resarcimiento económico o mejorar la situación económica yo en ese sentido creo que lo económico viene atrás de logros ¿sí? entonces yo creo que el objetivo de emigrar es probablemente mejorar tu performance mejorar el producto que vas a ofrecer porque si tu objetivo número uno es mejorar tu ingreso económico vas a terminar haciendo cualquier cosa porque tu objetivo es el dinero ahora si el dinero es la consecuencia de tu accionar vos si vas a buscar tener un mejor accionar y yo creo que esto es muy importante porque las generaciones actuales están muy apretadas por tres cosas ingreso económico calidad de vida y después discutamos los esfuerzos y yo creo que eso es un poquito en lo que tenemos que trabajar porque si no pareciera que todo es generación espontánea que el esfuerzo no importa que los méritos no importan porque ahora con la consigna de que todos somos iguales parece que todo fácil y lo único que somos iguales ante la ley todo lo demás somos diferentes es decir que le abro un poquitito a los otros interlocutores que opinan de este planteamiento medio prusiano que estoy haciendo ¿no? No, bueno planteamiento prusiano está bien es realista ¿no? prusiano más allá de que somos un poco prusiano acordate que vos fuiste residente de mí y me llamaron el Führer así que un poco de Prusia tenés no yo coincido con lo que vos decís yo creo que visto así en perspectiva yo tuve ofrecimiento de quedarme como médico de planta en los dos lugares en Agen y en Hamburgo y en Hamburgo me ofrecieron un contrato de cinco años con estudios de ontología con todo y yo sin embargo decidí junto con mi esposa volver a la Argentina ¿por qué? porque tenía mucho que construir en mi medio que afortunadamente después lo pude hacer y lo veo reflejado y porque teníamos una situación familiar que digamos nos resultaba como bien decía Vicky más afectivo acá de algunas cosas uno sabe que hizo bien a veces se plantea si hizo bien cuál habría sido el futuro pero la realidad paralela no la podés ver pero coincido con vos Juan no hay que ponerse nervioso por el tema económico el tema económico se soluciona en mayor o menor medida o viene parejo de la capacidad y la potencial de desarrollo está claro que a mí me hubiera encantado que el país hubiera evolucionado igual que evolucionamos nosotros como servicio si el país hubiera evolucionado como nosotros evolucionamos como servicio y acá hubiera un poquitito más de reconocimiento de lo que es el esfuerzo el avance académico la capacidad y si hubiera reflejado por parte de la situación sanitaria en tus ingresos sería ideal pero de ninguna manera uno uno debería poner el resarcimiento económico como la primer causa para el exterior la primera causa para el exterior es enriquecerse formarse rápidamente poder transportarlo acá como bien decía recién uno de los cirujanos que hizo el aporte hoy la realidad del país es tremendamente mejor en términos tecnológicos científicos y académicos con lo que era hace 20 o 25 años y eso ha sido porque mucha gente salió y pudo trasladar experiencia deberíamos luchar para que también el resto del entorno evolucione en consecuencia lo cual es bastante complicado bien Vicky este bueno no nunca nunca lo económico ha sido una motivación en nada lo que hice porque ya el hecho de tener una profesión primero siendo médico y después siendo cirujano ya doy por sentado que trabajo voy a tener como sea así sea cambiando por no sé por frutas y verduras mis conocimientos digamos entonces entiendo que siempre he buscado la satisfacción personal digamos hacer una de mi vida lo que me guste de hecho que me he gastado los ahorros más de una ocasión y me he quedado en cero y he vuelto a empezar digamos así que no es una motivación creo que si ya es una motivación ya no somos la misma generación digamos ya no pensamos igual porque basalmente jamás se me hubiera ocurrido moverme por esa motivación Martín alguna reflexión por tu parte no de lo que de esa de esa encuesta y esa respuesta me causó gracia que en mucha menor medida nosotros habíamos testeado 60 participantes y en una encuesta del American College de creo que eran más de 10.000 fue una de las principales respuestas el tema económico o hoy en día por ahí es algo donde la gente busca más eso no es mi caso también de la misma manera que Vicky no ha sido ese mis objetivos no los he puesto por ese lado y el otro día hablaba justo con uno de los hermanos de Josefina que tiene 29 años y estaba queriendo irse afuera y le había venido a pedir un consejo a la hermana y bueno yo estaba escuchando ahí el refilón y él estaba preocupado de quería hacer un máster es abogado afuera y el hecho de uno pedir un crédito y cómo después lo paga y yo le decía mirá esa no debería ser tu preocupación si vos querés capitalizar de información después ves digamos generalmente eso se va dando después sobre las marchas vos accedes a un plan por lo menos eso es lo que nos había pasado a mí a Josefina y eso en el mundo está muy bien financiado eso porque la gran mayoría de las personas que se van afuera a estudiar en grandes universidades de Estados Unidos y eso toman préstamo por el máster y para vivir entonces generalmente si después te quedás trabajando en ese lugar las perspectivas laborales de salida que tenés permiten fácilmente devolver ese dinero yo creo que lo que vos acabas de comentar creo que una cosa y creo que a todos nos ha pasado y por ahí podemos reflexionar al respecto es que lógicamente uno se va con una incertidumbre tremenda del idioma la cultura la ciudad a la que vas recién vi que decía algo muy bien que cansa hablar y pensar en otro idioma cansa terminás con un dolor de cabeza que no querés saber más nada y que las situaciones buenas que hemos tenido yo me acuerdo cuando llegué a Omaha y a la semana estaba ahí fui a hablar con un tipo que medía dos metros que usaba guantes ocho y medio imagínense lo que era operando chiquitos de seis siete kilos y cuando le fui me preguntó un poco cómo me sentía bueno yo le agradecía en mi inglés elemental y le pedí disculpas por mi inglés y la gente se da cuenta del esfuerzo que estamos haciendo yo creo que eso es valiosísimo y el tipo me dijo algo que me quedó en la cabeza y que dice Juan tu inglés es mucho mejor que mi español con lo cual me hizo sentir de una manera muy relajada y realmente el formar parte de un equipo con toda la limitación y que uno tiene una actitud porque yo creo que la actitud lo hace todo y si los tipos ven que te está rompiendo la cabeza estaba yo tenía tres compañeros que eran ustedes vieron la foto eran todos orientales a los orientales le importa muy poco lo asistencial y si le importa mucho lo investigacional al menos para ellos a nivel curricular eso tiene mucho peso entonces esos tipos nunca los encontraban para ir a salar a las relaciones yo vivía frente al hospital y fui a todas las ablaciones entonces yo en realidad fui por cuatro meses a Omaha y me ofrecieron quedarme seis meses más lo cual me salió un dineral porque tuve que ir a la ciudad de Lincoln a renovar la visa pero creo que lo bueno que nos pasa es eso y creo que uno tiene que remarcar de que las situaciones difíciles son transitorias y siempre después viene el resarcimiento no sé cómo fue las situaciones de ustedes Marcelo perdón Doc lo interrumpo dos segundos porque quiero destacar que en el caso suyo usted tenía una bebé de tres meses ¿verdad? cuando se fue a Estados Unidos eso siendo una mujer es muy difícil de hacer no quiero decir imposible porque hay mujeres que hacen cosas extraordinarias pero estar en todas las hablaciones irse ahí es como que como mujer te tenés que encontrar siempre cómo jugar todos los roles y ser un pulpo sin perder ninguno bueno Vicky pero vos para tu maternidad esperaste el momento adecuado existen muchas experiencias previas yo quería comentar un poco en respuesta al doctor Gordillo que preguntó eso acerca de ir a los 40 años y yo creo que no hay que tener ningún miedo respecto a eso como decía Martín primero las experiencias en el exterior tienen otros otros tiempos por ejemplo los maxilofaciales que había en Hamburgo que eran mis compañeros yo era 10 años menor que todos ellos que habían hecho cirugía después habían hecho medicina, odontología cirugía general y después cirugía maxilofacial así que digamos eran toda gente grande recién empezando con los primeros quininos y por otra parte los países desarrollados que es lo que estamos hablando tienen un nivel de consideración respecto a la situación de alguien que va oficialmente con una beca con un reconocimiento con una posición yo llegué llegué a Agen con mi bebé de 9 meses en ese momento y a los dos días tenía metida adentro un asistente social para ver qué le faltaba qué no le faltaba el dinero del Estado para que tuviera la leche una serie de cosas o sea que no hay no hay situaciones azarosas cuando uno consigue una posición reconocida y demás y no hay que tener miedo de eso y después el futuro te va a decir vos te podés quedar en el exterior o podés volver a derramar eso que recibiste en la República Argentina pero lo primero es formarse conscientemente todo lo demás el reconocimiento y el dinero vienen a consecuencia y hay que estar relajado al respecto bien no veo ninguna pregunta más creo que esto estuvo buenísimo acá me anoté una frase porque a la larga esto es mucho tiene que ver con lo que vos mostrabas Martín y de alguna manera el trabajo cooperativo y la interacción entre los seres humanos y los integrantes de un equipo hace cuatro años en una presentación en la American Surgical Association Carlos Pellegrini formaba parte de una mesa que hablaba sobre las actividades que se hacían después de retirados los cirujanos y muchos se dedican a gestión y la gestión no hay duda que es interacción con el ser humano y él también tuvo que poner lo bueno y lo malo y dice lo bueno de todo esto es que uno interacciona con seres humanos dice lo malo de todo esto es que uno interacciona con seres humanos es decir la naturaleza nuestra propia hace que percibamos cosas algunos de buena manera y otros de mala manera sin lugar a dudas yo creo que viajar porque eso es lo lindo y probablemente lo que más extrañamos todo en este momento y en este momento de globalización que estaba todo mucho más facilitado no es lo mismo viajar en el año 92 que en el 2020 la globalización que existe las facilidades son únicas pero yo creo que eso es una experiencia enriquecedora y por eso que la actitud que tenemos en el servicio de que aquel que termina siendo electo jefe residente seguimos promocionando de que viaje a donde él quiera nosotros nunca lo obligamos a que vaya a un lugar elegido por nosotros ellos lo eligen y si quieren irse no sé a la quiaca a formarse lo vamos a apoyar porque seguramente va a ser una experiencia enriquecedora para él y para todos nosotros usaste una palabra y terminamos que es convergencia que es una palabra que le gusta mucho a Oscar Massa cuando habla y es que como que los agujeritos se alinean o los astros se alinean y es el hecho de que cada uno que trae una experiencia distinta en realidad enriquece a todos y yo creo que eso es tremendamente potenciador y eso hace que un contacto tuyo Martín termine siendo un contacto después para otra persona que hace otra especialidad en el servicio y yo creo que eso es lo que hace grande el hecho de esta formación en el exterior que lógicamente tiene sus costos para todos y no me refiero a lo económico sino a lo personal pero no me cabe duda que cuando uno hace el balance final de todo esto el balance es fabuloso así que creo que a los jóvenes que por ahí están preocupados inquietos que la adversidad a veces los asustan que les cuesta manejar la incertidumbre sepan que eso nos pasó a nosotros nos pasó y nos sigue pasando y nos va a seguir pasando pero eso no nos tiene que frenar a que si estamos convencidos de algo lo tenemos que hacer y creo que un poco para terminar lo que dijiste vos Martín cuando mostraste la escuela quirúrgica en el hospital italiano si nos ponemos a pensar esto pasó porque a un pionero se le cruzó que tenía que ir a ver un servicio fuera del país y creo que ahí empezó algo fabuloso ¿no? ¿Alguna reflexión final Martín? ¿Algún resumen? No, la verdad que creo que de alguna u otra manera mi idea también era que hablase en otro de lo que yo no había experimentado entonces creo que eso también terminó complementando por ahí el mensaje final bueno terminamos esta nueva sesión la semana que viene va a estar una sesión que va a estar a cargo de Axel Beskow que va a ser lo bueno lo malo y lo feo en cirugía esófago gástrica y cirugía bariátrica así que en una semana nos vemos y le agradezco muchísimo a todos los que colaboraron a ver si hay alguna pregunta final no hay unos aplausos de Patricio Alberti así que yo lo hago extensivo así que muchas gracias Martín gracias Marcelo y gracias Vicky por los testimonios muy buenos gracias chau chau gracias chau 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 Gracias. 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 Gracias.